La selección boliviana se prepara para llegar a Guayaquil y escribir la última página de nuestra clasificación. La selección boliviana se prepara para llegar a Guayaquil y escribir la última página de nuestra clasificación. La selección boliviana se prepara para llegar a Guayaquil y escribir la última página de Guayaquil y escribir la última página de Guayaquil y escribir la última página de Guayaquil. Quedó habilitado Ramallo, peligro Ramallo. Gol, 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 gol. Bolivia está al frente, Ramallo en el límite de la primera etapa, arriba las banderas, arriba el país, Bolivia al frente, Ramallo el pescador del área, el hombre gol de la copa, el hombre que no perdona, Ramallo en el gol. Estamos tan cerca al mundial, estamos tan cerca de la copa del mundo, Ramallo el pescador del área, nos hizo levantar a todos y el grito alargado de gol. Pegar al balón para el equipo ecuatoriano, ahí va el centro, atención te digo, Truco salvó. Era el gol de Ecuador, salvó Truco maravillosamente. Gol, 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 gol. Pide lo que intenta el balón en el área, situación de peligro, y el gol de Ecuador. El gol de Ecuador no llega, el gol de Ecuador. El gol ecuatoriano se distrajo toda la defensa nacional y a los 39 minutos no llega, marca el gol de Ecuador. Un punto adicional a partir de este momento, mi Bolivia querida, mi patria amada está tocando el Mundial, aquí en Guayaquil, los ojos enrojecidos por las lágrimas, está mirando su cronómetro John Jairo Toro, esto se está terminando, Bolivia, 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 Bolivia Mundial, Bolivia Mundial, todos nos vemos un abrazo de hermanos. Un abrazo de amistad, Bolivia querida, mi patria amada está en el Mundial, esta patria que luchó, que guateó, que ensayó y que intentó y lo logró, esta Bolivia de todos nosotros, este país hermoso, que con su plicolor nacional nos envuelve a todos. Todo el mundo es lo más lindo del mundo, ¿no? Un sueño hecha realidad, ¿no? Bolivia, 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 Bolivia...